Y desde Huancabamba, capital mundial de la cumbia sanzuanera, son de playa, para Ecuador, Perú y Colombia, allá vamos. Cañacito licor bendito, que circulas por mis venas, cañacito licor bendito, que circulas por mis venas, te tomaré para embriagarme, y olvidarme de las venas, te tomaré para embriagarme, y olvidarme de las venas. Cañacito mi gran amigo, tú me das fuerza y valor, cañacito mi gran amigo, tú me das fuerza y valor, eres mi gran anestesia, quedas calma mi dolor, eres mi gran anestesia, quedas calma mi dolor. Y un saludo, para el doctor Miguel Rentería Vegas, en Huancabamba, gozado. Sao, de playa. Cañacito licor bendito, que circulas por mis venas. Cañacito licor bendito, que circulas por mis venas, te tomaré para embriagarme, y olvidarme de las venas. Cañacito de mi sierra, eres la fuerza en el campo, cañacito de mi sierra, eres la fuerza en el campo, eres una gran medicina, por eso te buscan tanto, eres una gran medicina, por eso te buscan tanto. Cañacito. Cañacito de mi sierra, eres la fuerza en el campo, eres una gran medicina, por eso te buscan tanto, eres una gran medicina, por eso te buscan tanto, eres una gran medicina, por eso te buscan tanto. Cañacito del gran poder, no te dejo de beber Donde voy ahí te encuentro, que famoso has sabido ser Al tímido haces hablar, también lo haces cantar Así como haces llorar, con gusto haces bailar Y quien no toma cañacito, y el que diga que no Así la dito, así la dito, porque estoy tomando y bailando mi guayito Solo éxitos, con Vichy y Max ¡Gracias!